...Puerta del cielo, y es lo que ella dice, porque es a través de ella que nosotros acudimos a Dios, en medio de nuestra miseria, y es a través de ella que nos llega toda la gracia que recibimos, todo el mundo. Entonces, hoy que le pedimos a ella que nos ayude a valorar más, a perseverar más la gracia que merecidamente hemos recibido de la gracia, y que nos ayude poco a ir reconociendo nuestro miseria, a ir reconociendo, creciendo al mismo tiempo, en un mundo. Gracias.